Si te quieres divertir Ven conmigo ya verás Si te quieres revivir Ven conmigo y cambiarás Si bailarás Por lo no ve todo eso Mucho más que eso Eso te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Algo más que eso Eso Bailarás Por lo no ve todo eso Eso te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Eso Sabor Si te quieres divertir Ven conmigo ya verás Si te quieres revivir Ven conmigo y cambiarás Si bailarás Por lo no ve todo eso Mucho más que eso Eso te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Y me darás algún beso Algo más que eso Eso Bailarás Por lo no ve todo eso Eso te digo yo mi vida que tú bailarás Y me darás algún beso Beso Que esto se baila Al ritmo y sabor De capitales De la cunga Bailarás por el comer todo eso Eso te digo yo a mi vida que tú bailarás Y me darás a tu beso, beso Chup, saludo Hasta Citypech Para Melton Pech Y su hija Lisbeth Bech Porque esta es La cumbia La cumbia de Yucatán ¡Gózalo! Bailarás por el comer todo eso Eso te digo yo a mi vida que tú bailarás Y me darás a tu beso, beso Y el bajo del sabor Bailarás Bailarás por el comer Bailarás por el comer Bailarás por el comer todo eso ¡Gracias!